Y estos ratios dan unos datos suficientemente negativos, independientemente de la creencia que tenga la empresa de su propia situación, pero los ratios que son fríos dan una serie de datos suficientemente negativos para que, de forma sistemática, sus peticiones de financiación vayan siendo desestimadas. Ojo, incluso ahora con el COVID-19 e incluso ahora con la solicitud de préstamos ICO, también están siendo algunas desestimadas. O sea, el préstamo ICO está muy bien, lo avala el Estado, pero lógicamente requiere que la entidad financiera lo apruebe. Y en muchos casos que sepáis que tampoco lo aprueban. ¿Por qué? Por una serie de ratios que estamos viendo ahora. Entonces, os voy a indicar cuáles son los... Hay muchos, hay muy importantes, pero os voy a indicar unos básicos que sí o sí tenemos que tener siempre presentes. Y luego, si acaso, cuando en el turno de un poco de debate o de comentario, sí que haré alguna consideración, si me preguntáis, sobre qué podemos hacer un poco para mejorar dichos ratios, aunque sea efectos de imagen. Vale. Os estoy compartiendo el Word, ¿de acuerdo? Porque parto y quiero partir de una cosa tan sencilla como lo que es un balance de situación, ¿vale? Desconozco un poco el conocimiento o desconocimiento que podéis tener, pero, por si acaso, lo he querido plantear aquí en el punto de partida del Word. El balance, el balance, pierdo 30 segundos, formado por un activo, el activo está formado por el activo no corriente, en tiempos denominado activo fijo, y el activo corriente en tiempos denominado circulante. ¿A la definición rápida de activo fijo? Pues la infraestructura de la empresa que no está destinada a la venta y que se presupone que tiene un periodo de vida útil superior a un año. ¿Definición del activo corriente o activo circulante? Bueno, pues todo lo contrario. Si estuviéramos aquí hablando de lo que es un control de costes, hablaríamos de lo que es el ciclo de rotación o periodo de maduración, ¿vale? Que, si os dais cuenta, es un poco el ciclo de la cifra de negocio. Yo compro materias primas, tornillos, chapa, pintura, los meto en una cadena de montaje, fabrico una mesa, la vendo, tengo un cliente y me paga y tengo tesorería. Bueno, pues ese ciclo de rotación, que es mi cifra de negocio diaria, ¿vale? Es mi activo circulante. ¿Contra eso qué tengo? Contra eso tengo pasivos, tengo deudas. Y tengo pasivos no corrientes, antiguamente llamadas deudas a largo plazo, es decir, vencimiento superior a un año. Y tengo pasivos corrientes, que son deudas de corto plazo, vencimiento inferior a un año. Y todo lo que tengo, que es todo el activo, la totalidad de mis bienes y derechos, menos todos los pasivos o todas las deudas, ¿de acuerdo? Eso representa el valor contable de la empresa. E insisto en valor contable, porque una cosa es el valor contable y otra cosa es el valor de mercado, ¿vale? Aunque no toca hoy el valor de mercado de una empresa, evidentemente, no solamente es el valor contable, sino que hay que aumentar o disminuir lo que es el valor del fondo de comercio. Digo aumentar o disminuir porque el fondo de comercio no necesariamente tiene que ser un valor positivo, ¿eh? En contra de lo que mucha gente pueda opinar, ¿no? El fondo de comercio o la empresa. El fondo de comercio dependerá de si la empresa es capaz de obtener beneficios o no. Pues un fondo de comercio perfectamente puede ser cero o incluso negativo. Bien, y la diferencia entre todo lo que tengo, que es el activo, y mis deudas, que son los pasivos, es el valor contable de la empresa, que es el patrimonio neto. Formado por varias partidas. Fundamentalmente pongo las tres que me interesan para hoy. El capital, las reservas y las pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? El capital es el dinero desembolsado por los socios, las reservas son beneficios de ejercicios anteriores no distribuidos y la cuenta de P&G, ¿de acuerdo? Es la cifra de beneficio anual que va obteniendo la empresa y que es la que la Junta General de Socios, cada junio de cada año respecto al año anterior, decide repartirla, que es la distribución de dividendos, o decide dejarla en reservas. Bien, con base a este balance sencillo, vamos a empezar a calcular una serie de indicadores que me van a demostrar las necesidades de la empresa. Y no solo me van a cuantificar las necesidades, sino que me van a anticipar situaciones de posible riesgo, ojo, o no, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me va a venir bien? Pues para intentar tomar decisiones, anticiparme a la toma de decisiones, ¿vale? Si ahora calculamos una serie de indicadores que me están diciendo y me están avisando de una situación a corto o medio plazo de dificultad económica, pues tendré que valorar la toma de decisiones. Ya veremos cuáles, pero por lo menos tendré que saberlo de antemano. Entonces, por ejemplo, empezamos calculando el ratio de liquidez, ¿vale? Y lo importante del ratio de liquidez, vamos a calcular tres ratios, que son similares, pero no iguales, que son el ratio de liquidez, el ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad. ¿De acuerdo? Y los tres tienen una función similar, pero no igual. Tanto el ratio de liquidez, como el ratio de tesorería, como el ratio de disponibilidad, lo que me van a medir, que es muy importante, cuando alguien calcula un ratio, no solamente tiene que hacer de una forma mecánica el cálculo, tiene que ser capaz de entender qué información le está dando. Por los tres ratios, el ratio de liquidez, el de tesorería y disponibilidad, lo que me van a medir es si la empresa va a poder hacer frente a sus deudas a corto plazo, exclusivamente a sus deudas a corto plazo o pasivos corrientes, pero haciendo uso exclusivamente de su activo circulante o activo corriente, es decir, de su activo de corto plazo. Con lo cual, lo que me está poniendo en una proporción, en una comparativa, son los activos circulantes y los pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque estos ratios, si os dais cuenta, no me dicen ni me hablan para nada del activo fijo, ni me hablan para nada de las deudas a largo plazo. Si esto lo extrapolamos a una situación de una familia normal, en el que cada mes le vence la cuota de la hipoteca, el recibo del colegio de los hijos, los suministros de luz, de teléfono, la compra de ropa, sus deudas a corto plazo mensuales serían esas, evidentemente la familia, para ver si puede afrontar dichos pagos, mirará su activo circulante. Su activo circulante que básicamente estará formado, por ejemplo, por una nómina que es la tesorería. Nadie se planteará, para hacer frente a los pagos a corto plazo, tener que tomar o vender o hipotecar sus activos de largo. Una familia para pagar la cuota mensual de la hipoteca lo que no va a hacer es vender el inmueble, que es su activo fijo. Bueno, pues en una empresa pasa a tres cuartos de lo mismo. Tenemos que ser conscientes que las deudas a corto plazo, que vencen a menos de un año, se tienen que hacer frente a ellas con sus activos circulantes, que son sus activos de corto plazo. Entonces, estos tres ratios me van a dar esa información. El ratio de liquidez. El ratio de liquidez lo que me va a hacer es poner en comparativa todo el activo corriente dividido entre todo el pasivo corriente. Todo el activo corriente entre todo el pasivo corriente. Claro, ¿aquí qué es la información que me va a decir? Imaginaos que este ratio de liquidez me diera igual a 1. Podemos pensar que con un ratio de liquidez igual a 1 es un buen ratio, porque decimos, bueno, pues sí, con todo mi activo circulante, que suma 100, voy a poder hacer frente a los pagos a corto plazo, que suma 100. Claro, evidentemente, si pensáis un poco, os daréis cuenta que este es un ratio, quedando 1 es un ratio bastante malo. Llevarlo a la situación familiar, como os decía antes. Una familia que gasta el mes 1.625 euros y la nómina mensual es de 1.625 euros. Hombre, ¿llega cada mes? Sí, llega cada mes, salvo que haya un euro más de gasto un mes. Es decir, es una situación muy justa, muy comprometida financieramente. Por eso este ratio de liquidez se dice, analíticamente, que sería aconsejable que diera al menos alrededor de 2. Claro, alrededor de 2, ¿qué quiere decir si lo hacemos en base 100? Pues quiere decir que si yo tengo activos corrientes por 200, los pasivos corrientes o de corto plazo serían alrededor de 100. Es decir, que por cada deuda, por cada euro de deuda, tengo 2 euros para hacer frente a ella, de activos circulantes. Y esto da una situación un poco de más holgura. Ahora bien, si os fijáis, si yo aquí pongo que tengo deudas a corto plazo por 100 y tengo activos circulantes por 200, pudiera darse este caso, pudiera darse el caso que existencias fueran los 200, deudores fueran 0 y tesorería fueran 0 también. Y sin embargo, el ratio de liquidez me estaría dando 2. De la misma manera, si esto fuera 0, si esto fueran los 200 y esto fuera 0, también me estaría dando 2. Y si las existencias y los deudores fueran 0 y la tesorería fueran los 200, también me estaría dando 2. Sin embargo, parece lógico y fácil de entender que una situación más comprometida sería si todo mi activo circulante estuvieran existencias. ¿Por qué? Porque las existencias es el activo menos líquido. Las existencias requiere primero venderlas y luego cobrarlas. Es decir, faltan 2 escalones desde que yo tengo existencias para la venta hasta que tengo el dinero. El activo intermedio de líquido son los deudores. ¿Por qué? Porque son ventas que yo ya he realizado, es decir, el primer escalón lo he pasado, pero quedan pendientes de cobro. Y, evidentemente, el componente más líquido es la liquidez, que es la tesorería. Pero, sin embargo, como este ratio de liquidez me engloba todo el activo corriente sin distinguir qué tipo de activo corriente tengo, podría encontrarme con que me diera 2, o 1,8, o 2,4, lo que fuera, independientemente de cómo lo tuviera redistribuido. Ese es el motivo por el que el ratio de tesorería va a ceñir un poco el cálculo y lo que hace es, de todo el activo corriente, lo que hace es detraer las existencias. ¿Por qué detraer las existencias? Porque se considera, lo que os acabo de decir, que las existencias es el activo menos líquido. Y lo vuelve a poner en comparativa con todo el pasivo corriente. ¿De acuerdo? Claro, de este modo, si yo me encontrara con que todo mi activo corriente son existencias y nada tesorería y nada deudores, este ratio me daría 2. ¿De acuerdo? Pero llegaría aquí y este ratio me encontraría con que sería 0 dividido para 100, por tanto, 0. Y estaría poniendo de manifiesto pues no solamente una dificultad, sino fundamentalmente un desequilibrio entre los componentes que forman el activo circulante. ¿De acuerdo? De la misma manera que el ratio de disponibilidad lo que hace es ceñir todavía más el cálculo, y al activo corriente no solamente le detrae las existencias, sino que también le detrae los deudores. Dicho de otra manera, deja solo la tesorería. ¿Vale? Y lo vuelve a poner en comparativa con todo el pasivo corriente. Claro, vuelvo a repetir, si todo estuviera en existencias, esto me volvería a dar 0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que el activo circulante no esté descompensado, no esté desequilibrado, de lo que se trata es de intentar alcanzar los ratios óptimos que marca el analista, que se marca en el análisis financiero, que es que este ratio de alrededor de 2, fenomenal, que este ratio a poder ser de alrededor de 1 y que este ratio a poder ser de alrededor de 0,3. Estas serían las situaciones, digamos, aceptables, ¿vale? O incluso óptimas en una situación como la actual. Claro, el papel lo aguanta todo, la teoría lo aguanta todo, luego en la práctica, cuando uno calcula los ratios de su propio balance, pues a veces no se alcanzan estos datos, pero hay que ser claro y no engañar, no se alcanzan estos datos porque quizás no tengamos un buen activo circulante en comparativa con el pasivo corriente, así de sencillo, ¿vale? Y por eso muchas veces los problemas de liquidez que luego vienen en situaciones un poco complicadas, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que me está diciendo? Que sería aconsejable que de cada 200, por ejemplo, esto fueran 100, más o menos estoy hablando, más o menos, esto fueran, por ejemplo, los 65 y esto fueran 35, ¿vale? De tal modo que cuando yo calculara el ratio de liquidez, efectivamente serían 200 dividido entre 100, cuando calculara el ratio de tesorería, que también se llama el acid test, ¿vale? Pero a mí me gusta más llamarle así el ratio de tesorería, pues el activo corriente de 200 más asistencias 100 serían 100 dividido para 100 sería, por tanto, un ratio de 1 y cuando calculara el ratio de disponibilidad, ¿de acuerdo? Y al activo corriente, que son los 200, le quitara tanto existencias como deudores, ¿vale? Pues se quedaría más o menos en 35 dividido para 100, pues 0,35. Y esto serían los datos aconsejables, ¿vale? ¿Con qué nos podemos...? Que básicamente viene a ser si lo ponemos en porcentajes, pues que las existencias representarán un 50%, un 50% del activo corriente, ¿de acuerdo? Los deudores, pues más o menos, redondeo, ¿eh? Más o menos, voy a redondear, más o menos representarán un 30, más o menos, insisto, no salen los cálculos exactos, pero es para que sean fáciles de memorizar. Y la tesorería un 20, ¿vale? O entre un 15 a un 20, ¿vale? Entre un 15 a un 20%, ¿vale? Y esto, pues de un 30, pues a un 35, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. Claro, ¿con qué nos podemos encontrar aquí? Muy importante, ¿vale? Nos podíamos encontrar con que, por ejemplo, el ratio de liquidez me diera... Voy borrando, ¿vale? Bueno, voy poniendo aquí abajo, por si acaso luego lo queréis. El ratio de liquidez, imaginaros que me da 0,7, ¿vale? Si un ratio de liquidez me está dando 0,7, es que automáticamente yo ya estoy poniendo de manifiesto una situación de liquidez gravísima, porque con mis propios datos, con mi propio balance, me está diciendo que el activo corriente dividido entre el pasivo corriente da por debajo de la unidad, da 0,7. En base 100, ¿qué quiere decir? Que tengo activos corrientes por 70 y pasivos corrientes por 100. Es decir, que ni yo mismo en mi balance veo la posibilidad de hacer frente a mis pagos a corto plazo utilizando mis activos corrientes o de corto plazo. Es que yo mismo me estoy anticipando. Es que hay que sepáis que cuando una empresa está abocada a una situación de concurso de acreedores, ¿de acuerdo? La ley concursual habla que una empresa tiene que presentar concurso de acreedores cuando se encuentre o cuando prevea cuando se encuentre, eso es evidente, o cuando prevea una situación de liquidez. Entonces, claro, si yo estoy calculando el ratio de liquidez y automáticamente me está diciendo que ni con mi propio balance hecho por mi propio contable y con mi propio criterio, ¿vale? Que entiendo que será favorecedor para mí, lo dejo ahí. Resulta que mi ratio de liquidez está dando por debajo de la unidad, es que me estoy encontrando directamente con que yo mismo pienso que no voy a poder hacer frente a los pagos a corto plazo. ¿Vale? Evidentemente, si esto en vez de darme 0,7, me diera 2,4, pues estaría en la situación completamente contraria. ¿Vale? Que el ratio de liquidez me da bien y sin embargo el ratio de disponibilidad y el ratio, perdón, el ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad me dan regularcillos, uno, por ejemplo, el ratio de tesorería que me dé, pues, 0,6 y el ratio de disponibilidad me dé 0,15, pues es evidente que estos dos ratios no me dan especialmente bien. Sin embargo, parto de un ratio general que es el ratio de liquidez que me está dando 2,4. ¿Qué querría decir esto? Bueno, pues, si tuviéramos más tiempo y estuviéramos haciendo ejercicios, ¿qué querría decir? Pues que yo tengo un activo circulante muy importante respecto a mis deudas de corto plazo, 2,4 veces mayor, pero sí que es verdad que una gran parte de mi activo circulante lo tengo en existencias. Y al tenerlo en existencias, cuando yo detraigo, para el cálculo del ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad, detraigo las existencias, los ratios se me caen. Bueno, eso sería un problema muy grave, pero menos grave. Sería un problema de redistribuir esos activos. Sería un problema de la necesidad de vender existencias. Pero por lo menos las tengo para vender. ¿Vale? El problema es cuando directamente me da un 0,7, que es que no tengo nada para vender. Este es el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Y estos tres ratios, insisto, es la información que me van a dar. Otros ratios, ¿de acuerdo? Que van en línea con lo que estamos viendo, pero me dan una información diferente, es el ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento lo que me va a medir es el nivel de endeudamiento total de la empresa. Nivel de endeudamiento total. ¿Vale? Para saber el nivel de endeudamiento que tiene cualquiera, desde una familia hasta una empresa, porque insisto que los cálculos son exactamente los mismos, lo que hay que hacer es, como ratio de endeudamiento, poner en comparativa todos los pasivos, absolutamente todos. ¿Veis que aquí ya no estoy hablando ni de pasivos de corto, ni de pasivos de largo, ni de activos de corto, ni de activos de largo. Estoy hablando de todos los pasivos dividido entre todo el activo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que me está poniendo en comparativa es todos los pasivos, absolutamente todos, tanto los de corto como los de largo, y lo que me está poniendo es respecto a la totalidad de los bienes que tengo, tanto activos fijos como circulantes. En resumidas cuentas, lo que me está preguntando es cuánto debo respecto a lo que tengo y aquí este ratio, los analistas consideran que no debería pasar de 0,65, en porcentaje un 65%. Traducido en base 100, pues que si yo tengo activos por 100, las deudas no superen los 65%. Independientemente de que estén bien o mal luego configuradas y equilibradas entre lo que es un pasivo de largo y un pasivo de corto, por supuesto, pero que por lo menos a nivel global mis deudas no superen el 65% de los activos. Hablo claro, cuando uno va a pedir un préstamo para comprar una vivienda, ¿vale? Sobre todo en tiempos pasados y le dan un préstamo de 100 para comprar una vivienda de 100, sale con pasivos por 100 respecto a su activo de 100, tiene un ratio de endeudamiento de 1, del 100%. Esto a nivel de empresa sería intolerable, hablando en plata, absolutamente intolerable, ¿vale? Sin embargo, a nivel particular habéis visto durante muchos años que este ratio ha existido, incluso salía con una deuda de 110 para comprar una vivienda de 10, salía con un ratio del 1,1, es decir, del 110%. Bueno, pues es intolerable un ratio de 100%, imaginaos del 110. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que técnicamente es que el ratio de endeudamiento no debiera superar el 0,65. En tiempos de crisis, evidentemente, estos ratios aumentan, pues se puede ir al 0,70, al 0,75, ¿de acuerdo? Pero no puedes ceder de ahí. ¿Por qué? Mirad, los que estéis habituados con la contabilidad y con los balances, seguro que lo entendéis perfectamente. Los que no, hacer pensar esto. Vamos a ver, si yo todo mi activo digo que suma 100, todo, y resulta que yo tengo en deudas a largo plazo 50 y tengo en deudas a corto plazo 45, ¿vale? Y, por tanto, tengo un ratio de endeudamiento del 95%, pasivos 95, dividido entre activos 100, del 95%, decirme qué queda para el valor de la empresa. Si una empresa, el valor de una empresa es todo lo que tiene activos menos todo lo que debe, pasivos, entonces esta empresa vale 5, no vale absolutamente nada más, contablemente hablo, insisto, contablemente. Entonces, claro, una empresa con un ratio de endeudamiento del 95% quiere decir que prácticamente todos los activos que tiene los debe, es decir, que la empresa en sí o una de dos o no ha generado valor añadido, es decir, o no ha generado beneficios, ¿de acuerdo? O quizás sí que los ha generado, pero los socios durante los últimos 10, 15, 20 años han decidido todos los años repartirse la totalidad del beneficio. Salvo las limitaciones que establece la ley. Entonces, claro, si yo gano dinero en la empresa pero siempre me lo reparto vía dividendos con los socios, en reservas prácticamente no he dejado nada y por tanto la empresa digamos que valdrá solo el capital social inicial y tendrá unos niveles de endeudamiento altísimos. Claro, esta empresa evidentemente en una situación de crisis es muy complicado que las supere, ¿vale? Salvo que los socios aporten capital y amplíen capital que luego lo comentaremos, ¿vale? En resumidas cuentas, esta empresa con un ratio de endeudamiento del 95% hoy en día va a pedir un préstamo ICO y técnicamente el banco no se lo va a dar. No se lo va a dar. Básicamente porque la empresa no tiene capacidad de devolución de este préstamo. En principio, que luego igual la tiene o no, pero será una de cada 10 quien la tenga, nueve de cada 10 con un ratio así no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no la tiene esa capacidad de devolución. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto al ratio de endeudamiento. Hay un ratio que es exactamente igual que este, ¿vale? Que da una información similar que se llama el ratio de garantía o distancia a la quiebra. Nada más y nada menos. Ratio de garantía o distancia a la quiebra. Bueno, este ratio se cuantifica exactamente igual que el anterior de endeudamiento pero poniendo la comparativa en sentido inverso. Todo el activo entre todos los pasivos. ¿Vale? Todo el activo entre todos los pasivos. Y es evidente que este ratio tiene que dar sí o sí más de uno. ¿Vale? Si yo os preguntara una empresa en quiebra ¿qué ratio de endeudamiento tendría? Pues una empresa en quiebra es aquella empresa cuyo activo vale 100 y cuyos pasivos tanto de corto como de largo valen 132. ¿De acuerdo? Entonces si yo calculo un ratio de endeudamiento que es lo que acabo de hacer antes dividiendo todos los pasivos entre el activo pues claro tengo pasivos por 132 y un activo por 100 con lo cual tengo un ratio de 1,32 es decir un 132% de endeudamiento traducido al cristiano de cada 100 euros que tengo en bienes debo 132 debo más de lo que tengo ¿de acuerdo? Y el ratio de garantía o distancia a la quiebra en este caso que la proporcionalidad la hace en sentido inverso ¿de acuerdo? Activos partidos por pasivo pues claro tendría 100 dividido por 132 haciendo un cálculo rápido pues más o menos ¿eh? 0,80 ¿a qué voy? Que si os dais cuenta me da información completamente la misma información pero en sentido inverso un ratio de endeudamiento por encima de 1 es decir por encima del 100% me está indicando que tengo un ratio de garantía o distancia a la quiebra por debajo de 1 ¿de acuerdo? Bueno calculando un ratio se sabe el otro ¿de acuerdo? Muy bien entonces quedaros por favor de momento con lo que os he dicho de los datos que debieran dar los ratios ¿eh? El ratio de liquidez alrededor de 2 el de tesorería alrededor de 1 el de disponibilidad alrededor de 0,3 el ratio de endeudamiento alrededor de 0,65 a 0,75 si tú quieres y por supuesto el ratio de garantía o de distancia a la quiebra me tendría que dar por encima de 1 Muy bien Bien con esto de algún modo lo que estoy calculando son unos ratios importantes que se ven rápidamente tú coges un balance y rápidamente lo ves claro luego tenemos otro concepto que es muy importante que es el el fondo de maniobra que un poco bueno voy a hacer un ratio antes en línea con este ratio de endeudamiento que es el ratio de calidad de la deuda el ratio de calidad de la deuda el ratio de calidad de la deuda no estamos hablando aquí de calidad financiera evidentemente la calidad financiera de una deuda pues cuanto más barato haya pactado el tipo de interés con el banco o la comisión de apertura la comisión de estudio la comisión de renovación la obligación de avalar por parte de los socios o no avalar etcétera pues mejor eso no cabe duda estamos hablando calidad de la deuda a nivel económico a nivel de análisis de la deuda claro por deuda de calidad se entiende la deuda de largo plazo ¿por qué se entiende la deuda de largo plazo? porque la deuda de largo plazo es la que no me va a generar contingencias yo no despido a nadie hoy porque dentro de tres años me venza un plazo una deuda no despido a nadie hoy porque me vayas a ir a pagar IVA dentro de cuatro años pero las posibilidades de despido las posibilidades de tener que acudir al Fogasa las posibilidades de demandas las posibilidades de inspecciones etcétera son corto plazistas entonces se entiende que la deuda de calidad es la deuda de largo plazo entonces hay un ratio de calidad de la deuda ¿de acuerdo? en el que lo que me hace es cuantificar qué proporción de mis deudas totales son de largo y cuáles son de corto es tan sencillo por ejemplo como dividir las deudas de largo entre el total de deudas esto sería una forma y otra forma exactamente igual si lo quiero hacer con las deudas de corto pues dividir las deudas de corto entre el total de deudas perdón entre el total de deudas evidentemente lo que no sea el porcentaje que no sea de corto pues será de largo ¿no? si esto me da 0,35 que traducido en porcentaje es el 35% pues obligatoriamente sí o sí si lo hubiera hecho al revés esta me dará 0,65 que es el 65% ¿de acuerdo? muy bien entonces aquí de lo que se trata es que ya que se entiende por deuda de calidad la deuda de largo plazo de lo que se trata es que el ratio calidad de la deuda lo que me está indicando es que tengo cuanto más deuda de largo plazo mejor respecto del total independientemente de donde tenga las deudas y de largo o de corto plazo el ratio de endeudamiento será exactamente igual el ratio de garantía o distancia a la quiebra será exactamente igual pero los que sí que serán ratios infinitamente mejores serán los ratios de liquidez de tesoría y disponibilidad que son los ratios cortoplacistas es decir ¿a qué voy a poder hacer frente en el corto plazo? ¿de acuerdo? y por tanto es una situación coyuntural que requiere que cuanto más corta sea la deuda de corto mejor respecto del total sin ninguna duda como bien sabéis los que tenéis hipoteca personal puedes hacer amortizaciones anticipadas de deuda cuando tú consideres puedes rebajar la cuota haciendo amortizaciones puedes rebajar los plazos es decir que cancelar y anticipar deuda se puede lo que ya es muchísimo más complicado es ampliar deuda o ampliar plazos ¿vale? eso requiere la voluntad de la entidad bancaria o la voluntad del acreedor en cambio el acortar plazos requiere solamente dos cosas una tu voluntad y dos tu capacidad por tanto dejemos deudas a largo plazo cuanto más mejor respecto al total y si tenemos capacidad ya las iremos minimizando y os quiero comentar ¿vale? por último lo que es el concepto del fondo de maniobra ¿no? el fondo de maniobra el fondo de maniobra digamos que se calcula restando todo el activo corriente menos todo el pasivo corriente ¿de acuerdo? y evidentemente este dato me puede dar igual a 0 mayor o menor de 0 claro si os dais cuenta el fondo de maniobra es exactamente igual que el ratio el primero que hemos visto que el ratio de liquidez lo que pasa que el ratio de liquidez lo que hace es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente en cambio el fondo de maniobra lo que hace es restarlos ¿de acuerdo? y por tanto tiene varias diferencias porque me decís bueno pues el fondo de maniobra es para ver si con los activos corriente puedo hacer frente a los pasivos corrientes no para eso ya tengo el ratio de liquidez para eso no lo haría el fondo de maniobra las diferencias son varias primero que el ratio de liquidez me da una proporción ¿de acuerdo? me da una proporción el fondo de maniobra no me da una proporción me da un valor absoluto ¿de acuerdo? el fondo de maniobra me da euros porque me está dividiendo la totalidad del activo corriente entre el pasivo corriente en cambio el ratio de liquidez no me está dando euros me está dando porcentajes yo aquí puedo tener un activo corriente de 100 y un pasivo corriente de 50 y yo cuando calcule el ratio de liquidez y divida 100 entre 50 el ratio de liquidez me va a dar 2 ¿de acuerdo? no es más que un coeficiente sin embargo el fondo de maniobra lo que me va a hacer es restarlos y por tanto lo que me va a hacer es decir 100 menos 50 igual a 50 euros ¿de acuerdo? claro y el fondo de maniobra además pensar que me está anticipando y me está dando una situación muy grave o muy positiva o muy negativa que es la siguiente imaginaros que yo tengo un activo corriente de 100 y sin embargo tengo pasivos corrientes por importe de 160 y me da un fondo de maniobra negativo de menos 60 claro ¿qué es lo que me está indicando? me está indicando que puede existir que tenga pasivos corrientes pasivos corrientes que recordar que son deudas de corto plazo deudas de corto plazo que no estén financiando que no estén financiando activos de corto activos corrientes sino que haya una parte en concreto 60 que estén financiando activos de largo activos no corrientes es decir esto es como si vosotros os comprarais un piso un inmueble para vivir con un préstamo a 8 meses tendríais un fondo de maniobra completamente negativo y lo que nos estaría anticipando ese fondo de maniobra negativo es que tenéis un exceso de deudas a corto respecto a activos a corto en este caso 60 de exceso y ese exceso lo que me está diciendo es que probablemente tengas pasivos de corto financiando activos de largo ¿vale? a nivel de empresa es como si una empresa pide un crédito para comprar cuatro camiones y es una empresa de transporte o pide un crédito para comprar un puente grúa o un túnel de pintura con un préstamo a 6 meses comprando un activo fijo con una deuda de corto ¿vale? lo cual es una situación completamente aparte de anómala peligrosísima ¿de acuerdo? y al revés si me saliera activo corriente 150 y pasivo corriente 100 ¿de acuerdo? aquí la información que me está dando es completamente al revés me está diciendo que hay un exceso hay un exceso lo copio por si acaso alguien lo quiere copiar ¿vale? por eso lo escribo que hay un exceso de activos corrientes sobre pasivos corrientes en concreto 50 y puede ser por tanto y puede ser que ese exceso no esté financiado no esté financiado con deudas de corto plazo sino con deudas sino con deudas de largo lo cual sería muy positivo es decir si vosotros tenéis existencias en el almacén por importe de 500 y deudas a corto plazo solo tenéis por 300 pues hay un exceso de existencias respecto a pasivos de corto en este caso 200 que una de dos o no están siendo financiadas ni de corto ni de largo o en caso de que estén siendo financiadas no están siendo a largo porque a corto no de acuerdo en la parte del exceso bien estos datos que se los podemos calcular sobre un balance en cuestión de 5 minutos repaso ratio liquidez tesorería disponibilidad endeudamiento garantía calidad de la deuda y fondo de maniobra lo que me van a permitir es de un vistazo en 5 minutos saber las dificultades que a corto o medio plazo tiene ya la empresa ¿vale? para intentar tomar decisiones ¿vale? que si queréis las comentamos ahora en el turno de comentarios pero por lo menos tenemos que ser conscientes de ellos como me quedan 3-4 minutos sí que os diré que hay un ratio muy importante que a veces no se suele tener mucho en cuenta por parte de la empresa que es el ratio de rentabilidad económica ¿de acuerdo? que lo que me está midiendo es la rentabilidad que la empresa obtiene sin tener en cuenta la financiación es decir sin tener en cuenta si dicha empresa está pagando gastos financieros si hiciéramos una cuenta de pérdidas y ganancias sencilla ¿vale? tan sencilla como decir que son los ingresos menos los gastos ¿vale? es evidente que yo esta cuenta de pérdidas y ganancias puedo irla descomponiendo y decir que son ingresos menos gastos salvo los financieros salvo financieros y luego si quiero restar los gastos financieros ¿por qué digo esto? porque esta comparativa de los ingresos menos los gastos salvo los financieros lo que me da analíticamente es un concepto llamado el buy ¿vale? que es el beneficio antes de intereses e impuestos si yo le quito los gastos financieros me dará el beneficio antes de impuestos bueno ¿por qué digo esto? porque si yo quiero calcular rentabilidad económica que es la rentabilidad que la empresa obtiene de todos sus activos es la rentabilidad que la empresa obtiene de todos sus activos sin tener en cuenta si dichos activos están siendo financiados o no es decir sin tener en cuenta si yo adeudo dichos activos a la entidad bancaria o a terceros de algún modo lo mismo que decir sin tener en cuenta la parte de gastos financieros que soporta la empresa entonces lo que me está midiendo lo que me está diciendo es que ponga en comparativa el beneficio antes de intereses e impuestos entre todo el activo este beneficio ¿de acuerdo? no este sino este entonces claro fijaros diréis ¿y esto qué información me da? hombre pues si nosotros compramos una serie de máquinas para la empresa de camiones de naves de tornillos de chapa de pintura tengo clientes y yo resulta que el beneficio antes de intereses e impuestos que obtengo de todo ese activo resulta que yo gano al año de BAI 50.000 euros respecto de un activo de un millón de euros me está dando una rentabilidad económica del 0,05 es decir del 5% y diréis ¿y eso es bueno o malo? pues aquí es donde quería llegar para acabar ni bueno ni malo lo que tendréis que hacer es compararlo con el coste de la financiación que habéis obtenido o que vais a obtener para financiar todos esos camiones chapa, pintura instalación eléctrica puente, grúa y naves porque si a ti el banco este millón de euros te ofrece un millón de euros al 7% de interés y tú ese millón de euros lo estás invirtiendo en una serie de activos cuyo ratio de rentabilidad económica beneficio antes de intereses e impuestos es decir sin tener en cuenta el coste del 7% toda esa inversión estás obteniendo una rentabilidad del 5% ese ratio de rentabilidad económica que igual tú te crees que es bueno pues es francamente malo yo no sé si será malo la rentabilidad económica o que has pactado unas condiciones muy altas lo que está claro es que la rentabilidad que tú obtienes de tus activos tiene que estar por encima del coste de financiarlos y para saber eso en un vistazo en un flash rápido lo que hacemos es dividir el buy con doble i entre todo el activo y lo comparamos con el coste medio de financiarme y diréis y suponiendo que esto no lo estoy cumpliendo bien ¿qué problema tendré? bueno pues tendremos los problemas que acabamos de explicar estarás generando más deuda que beneficios estarás generando más pasivos que pérdidas y ganancias y lo que te estarás generando es un nivel de endeudamiento progresivo que te estará estropeando en el largo plazo los ratios de endeudamiento pero en el corto plazo los ratios de liquidez y tú tienes una empresa en funcionamiento que crees que funciona que tiene trabajo que tiene pedidos pero técnicamente no estás obteniendo márgenes de rentabilidad económica sobre el coste de financiar la deuda otra cosa otra cosa es que transitoriamente la empresa funcione porque tú tienes un activo de un millón de euros al 5% y los pasivos los tienes al 7% pero solo tienes deudas por 400.000 claro entonces si tú tienes deudas por 400.000 al 7% estás pagando un coste medio de 28.000 euros más o menos sin embargo como tienes activos por un millón de euros al 5% estás obteniendo un buy de 50.000 claro por mucho que a los 50.000 le traigas los 28.000 de la financiación de intereses tú aún crees que obtienes beneficio y sí que es verdad que obtienes beneficio pero obtienes beneficio no porque el negocio esté siendo rentable sino porque tienes la suerte de tener una comparativa a tu favor entre un volumen alto de activos al 5% y un volumen bajo de pasivos al 7% pero como esto lo continúe sin edie llegará un momento que las cuentas irán deteriorando sin ninguna clase vale entonces bueno por mi parte yo era esto un poco lo que os quería comentar en el espacio de tiempo del que disponemos de acuerdo y bueno y ahora pues por mi parte Alejandro si quieres Jorge por tu magnífica exposición deja de compartir pantalla si no te importa bien un segundo un segundo empezamos bueno empezamos turno de preguntas como he comentado antes hay un botoncito ahí en aplicación que es para levantar la mano si le dais al botoncito si estáis interesados de realizar alguna pregunta y os pasaremos a panelistas para que podáis formularla en directo con lo cual los que estéis interesados en preguntar por favor a un botoncito que es levantar la mano y os pasaremos a panelistas mientras tanto voy rompiendo un poco el hielo Jorge puedes explicar por favor porque puede parecer un poco similares pero puedes explicar por favor la diferencia entre el ratio de liquidez y el fondo de maniobra por favor a ver es lo que he intentado en la sesión vamos a ver el fondo de maniobra lo que me está calculando son valores absolutos me está poniendo en comparativa todo el activo corriente con todo el pasivo corriente pero me los está restando es decir me está haciendo un cálculo matemático de A menos B es decir de euros menos euros y me está diciendo qué exceso o qué defecto de activos corrientes tengo sobre pasivos corrientes pero en valor absoluto en euros en cambio el ratio de liquidez no me está haciendo eso el ratio de liquidez lo que me está lo que me está haciendo es poner una comparativa de activo corriente entre pasivo corriente de acuerdo y lo que me está calculando es un porcentaje me está diciendo 1,32 me está diciendo que por cada 100 euros de pasivos corrientes tengo 132 de activos corrientes vale 1,32 pero eso es un porcentaje no me está diciendo en valor absoluto cuánto tengo y eso es lo que me lo está cuantificando es el fondo de maniobra de acuerdo por eso si hiciéramos un examen diríamos si un ratio de liquidez me da por debajo de 1 el fondo de maniobra que me tiene que dar pues si un ratio de liquidez me da por debajo de 1 el fondo de maniobra me va a dar negativo pero no sé cuánto si yo tengo un ratio de liquidez de 0,80 quiere decir que tengo activos corrientes por 80 y pasivos corrientes por 100 vale 0,80 por debajo de 1 quiere decir que tengo más deuda corto que activo a corto muy bien pero cuánto más o cuánto menos no lo sé eso me lo va a decir el fondo de maniobra que me los va a arrestar va a hacer 80 menos 100 y va a decir en concreto usted tiene menos 20 ¿de acuerdo? que en valor absoluto es menos 20 en ratio es un 0,80 me da la información pero de diferente manera ¿de acuerdo? Tenemos una pregunta por aquí escrita bueno la leo para el tratamiento de dudamiento serviría esta fórmula y pone pasivo corriente más pasivo no corriente por 100 no te oigo bien Alejandro ¿escuchas? ¿escuchas? a ver ahora pregunto a una persona que si para el ratio de enudamiento serviría esta fórmula y dice pasivo corriente más pasivo no corriente por 100 dividido todo entre total del patrimonio neto y pasivo sí es lo mismo vamos a llegar a lo mismo claro que sí claro que sí vamos a llegar a lo mismo lo que pasa que a ver que cada uno use la fórmula que le resulte más sencilla si él está habituado con esa fórmula perfecto pero bajo mi punto de vista es más sencilla la mía no por nada porque la suya quizás requiera de cierta memorización salvo que la entienda perfectamente perfecto pero la mía es básicamente poner en comparativa todo lo que debo entre todo lo que tengo la suya en el fondo está haciendo lo mismo pero por otro camino ¿vale? que quizás visualmente no se entienda tan bien si él la entiende así perfecta pues perfectamente de hecho hay manuales donde la pone así como él ha dicho y hay otros manuales que las ponen de una forma un poquito más visual como os he dicho yo ¿vale? alguien levanta la mano que no se anima a ninguno a levantar la mano si el ratio de garantía sería un ratio de solvencia sí claro que sí es un ratio de solvencia un ratio de garantía distancia de la quiebra técnicamente es un ratio de solvencia sí claro que sí claro que sí pero de alguna manera os he puesto los ratios cuando tú le pides un crédito al banco y te hace seis o siete ratios te hace los seis o siete que yo acabo de deciros evidentemente si te hace un estudio analítico y te hace 35 ratios pues es que podríamos hacer muchísimos ratios aquí el ratio del coste medio de la deuda el ratio de rentabilidad financiera el ratio plazo medio de cobro plazo medio de pago el umbral de rentabilidad pero básicamente en un flash inicial digamos que el director de oficina esos ratios ya los lleva calculados de antemano pero creo que son ratios de solvencia el ratio de garantía sí por supuesto que sí alguien que levante la mano alguien que dice alguna cosa de Jorge te digo yo con alguna preguntita te digo yo Jorge ¿en qué afectan los ratios de liquidez, tesorería y disponibilidad el tratamiento contable que se le da a las pólizas de crédito? vale muy bien a ver aunque entiendo que todo el mundo está al tanto de ello por si acaso lo aclaramos las pólizas de crédito o cuentas de crédito son cuentas de financiación que me otorga una entidad bancaria con un límite de disposición ese límite de disposición lógicamente puede ser cualquiera pero contablemente solamente se va reflejando la parte dispuesta cuando digo cualquiera me refiero que a mí el banco me da una cuenta de crédito de 100.000 euros y yo contablemente no reflejo absolutamente nada ¿por qué? porque yo tengo una posibilidad de disponer eso no quiere decir que vaya a disponer la deuda mía con la entidad bancaria solamente será por las cantidades dispuestas ¿de acuerdo? tal modo que si a 31 de diciembre yo de los 100.000 euros he dispuesto 32.500 pues aparecerán en los pasivos 32.500 claro aquí sí que quiero que tengáis cuidado a nivel de cuando se prepara el balance en un tema vamos a ver las pólizas de crédito el 95% de ellas son pólizas anuales con renovación anual pero el vencimiento es anual son a 12 meses con renovación por otros 12 meses eso en el 95% de los casos ¿qué quiero decir con ello? que técnicamente son pasivos de corto plazo en la cantidad dispuesta durante muchos años antes de la crisis del 2008 que estaban muy de moda las pólizas de crédito por parte de todas las entidades bancarias y cajas en los balances había muchos contables que tendían a contabilizarlas como deudas a largo ¿por qué? porque como llevaban 5, 6, 8, 7, 9 años con la póliza de crédito y se iba renovando automáticamente que ni se enteraban porque si el banco no comunicaba la negativa a la renovación ni te decía nada consideraban que eran deudas de corto plazo y sin embargo perdón consideraban que eran deudas de largo plazo ¿vale? pero técnicamente son pasivos de corto entonces claro ¿qué quiero deciros con esto? que el que tenga pólizas de crédito en su empresa que la parte dispuesta por prudencia la contabilice como pasivo de corto independientemente de que tenga el compromiso de la entidad bancaria de renovarla independientemente de que lleve una antigüedad independientemente de que se haya renovado con avales y no quepa ninguna duda que no hay ningún problema que la contabilice como pasivo de corto porque es lo que es en la parte dispuesta si la está contabilizando como pasivo de largo está calculando unos ratios de liquidez de tesorería y de disponibilidad engañosos completamente equivocados porque está considerando que tiene menos deudas a corto de las que realmente tiene ¿de acuerdo? y por tanto esos pasivos se tienen que contabilizar en el corto y afrontar la realidad de cuáles son mis ratios de liquidez de tesorería y disponibilidad el ratio de endeudamiento me va a dar igual que la contabilice en el corto que en el largo ¿por qué? porque técnicamente el ratio de endeudamiento me está teniendo en cuenta todos los pasivos pero en los ratios de liquidez de tesorería y disponibilidad y en el fondo de maniobra la parte dispuesta de las pólizas de crédito tiene que estar como pasivo de corto ¿qué es lo que es? que cada uno mire su contrato firmado con la entidad bancaria y que mire la duración de la póliza y en la medida que sea un año tienen que ir al corto perfecto te hago una pregunta que mandan por aquí de manera escrita preguntan a la hora de efectuar análisis de resultados ¿los gastos financieros se dividen para la totalidad del pasivo exigible o solo por las deudas que tienen costes financieros asociados? vale te he querido entender te oigo regular pero te he querido entender me has preguntado si para el cálculo de un botón que tienes ahí de preguntas y respuestas si no las tienes escritas si no me entiendes bien del todo vale vale de acuerdo me has preguntado Alejandro si para el cálculo del coste medio de la deuda se tienen en cuenta todos los pasivos o solamente los pasivos que generan carga financiera te he querido entender ¿no? repito a la hora de efectuar el análisis de resultados los gastos financieros se dividen para la totalidad del pasivo exigible o solo por las dudas asociados vale te voy a decir lo que dicen los manuales de análisis y te voy a decir lo que opino yo ¿de acuerdo? evidentemente hacer caso a los manuales de análisis para hacer el ratio del coste medio de la deuda ¿vale? o el cálculo del coste que me estás diciendo se divide la carga financiera entre los pasivos que generen carga financiera eso es lo que dicen los análisis no entre todo el pasivo sino solo entre el pasivo que genere carga financiera es decir un proveedor a priori no genera carga financiera por mucho que le pague a 60 o 90 días ¿vale? una deuda con por ejemplo con la agencia tributaria que ahora podemos aplazarla a 6 meses los 3 primeros sin intereses pues durante 3 meses no me está generando carga financiera un acreedor por servicios no me está generando carga financiera aunque le pagué a 30 o 60 días y por tanto en principio hay que dividir la carga financiera entre los pasivos que sí generan carga financiera entidades bancarias por ejemplo bien mi punto de vista es que intentemos no hacernos trampas al solitario ¿de acuerdo? es decir intentemos no hacer ratios para que nos salgan bien vamos a ser crudos y vamos a decir oye de la misma manera que el ratio de rentabilidad económica estoy dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos lo estoy dividiendo entre el total del activo ¿de acuerdo? cuando también existen activos que no generan rentabilidad económica tengo activos ociosos tengo activos en tesorería a una rentabilidad del 0% tengo plazos fijos al 0% tengo acciones que no reparten dividendos tengo material estocado que está deteriorado y no lo he deteriorado tengo material que es invendible y todavía no lo he dado de baja y estoy teniendo en cuenta eso para calcular el ratio de rentabilidad económica oye vamos a calcular un ratio del coste de la deuda teniendo en cuenta todos los pasivos que además lo vamos a hacer más rápido que nos va a dar una idea más general y comparemos la rentabilidad que obtengo de todo el activo con el coste de financiar todos los pasivos todos ¿de acuerdo? porque lo que hoy creo yo que no me va a generar carga financiera dentro de cuatro días la genera entonces bueno hagamos un cálculo rápido así ahora como me pregunta esta persona y tengo que decirle lo que dicen los manuales dice que el coste de la financiación solamente hay que tener en cuenta lógicamente la parte de pasivos que me están generando coste porque si no estoy diluyendo el tipo entre una serie de pasivos que no me generan ¿de acuerdo? A ver otra pregunta ¿cuál es el requisito mínimo para ser sujeto del préstamo para obtener para obtener el préstamo ICO por COVID-19? ¿Cuál es el requisito mínimo? para ser sujeto del préstamo para obtener el préstamo ICO por COVID-19? Hombre el requisito en principio requisitos como tales no ha habido es decir nosotros en el despacho a todas las empresas que nos solicitan estamos preparándoles la documentación que requiere el banco que básicamente son todas las cuentas de resultados de años anteriores las cuentas de resultados y balances del año 2019 cerrado incluso un balance de una cuenta de resultados provisional del año 2020 eso para empezar ¿vale? y una situación del pool bancario de la empresa y de sus bienes no hay un requisito preestablecido lo que sí que os quiero decir es que a nosotros el banco nos ha desestimado una serie de operaciones con algunos clientes empresas por dos motivos completamente contrapuestos en uno porque consideraba que no el banco no debiera darle un ICO ¿por qué? porque el ICO en principio es para técnicamente para empresas con necesidades y que hayan sido de algún modo perjudicadas por el COVID-19 pero que al mismo tiempo tengan la capacidad y la solvencia suficiente para poder devolver los créditos a poder ser a priori a poder ser a priori ¿de acuerdo? entonces eso por un lado y por otro lado nos lo han desestimado a una empresa que es todo lo contrario una empresa que tiene unos ratios de liquidez ocho veces por encima de lo normal de endeudamiento ocho veces mejor de lo normal y entonces el banco ha considerado que iba a devenir desestimada porque el préstamo ICO no está ni para los que tienen una ni para Inditex para que me entendáis ¿de acuerdo? ni para una empresa con un patrimonio neto negativo que esté en quiebra no le van a dar un ICO o una empresa que tenga un ratio de endeudamiento del 99% es que no se lo deberían dar ya sé que esto suena un poco fuerte igual pero es que no se lo deberían dar ¿de acuerdo? entonces no hay unos requisitos preestablecidos como tales ¿de acuerdo? pero sí que es la realidad que tenemos que estar en una situación de unos ratios suficientemente aceptables ya no digo buenos suficientemente aceptables para que quede constancia que vamos a poder hacer frente a esa deuda ¿de acuerdo? y no especialmente buenos porque estamos fuera de lo que son las empresas vulnerables o perjudicadas por el COVID-19 ¿de acuerdo? pero no están puestos como tales los ratios ni los coeficientes que hay que dar luego también dependerá un poco perdonadme que os diga esto de cada entidad bancaria porque claro si todas las entidades bancarias tienen asignadas por parte del Estado un límite de préstamos ICO me invento me estoy inventando una entidad por decir algo y resulta que en Bantierra o en el BBV tienen todavía un fondo de préstamos de líneas ICO pendientes de otorgar pues evidentemente aflojarán un poco y serán más laxos en las condiciones pero evidentemente en el Banco Santander que el primer día ya copó el 100% de las solicitudes de la línea evidentemente tienen que hacer un sesgo y decidir a quién se lo dan ¿de acuerdo? está claro preguntan sobre la posibilidad de la mejora de los ratios de endeudamiento en función del tratamiento contable que se le dé a los préstamos de los socios a la sociedad ah sí claro muy bien pensar que muchas veces las empresas pero no ahora no por esta situación sino que ya de anteriormente vienen con unos balances en la que los socios muchas veces en todo en parte han hecho de financiadores de la empresa ¿de acuerdo? no es necesario ir a una entidad bancaria a pedir un crédito si alguno de los socios o los socios quieren financiar a la empresa bien al margen hago un pequeño inciso no estamos hablando aquí de fiscalidad pero quiero que lo sepáis los préstamos que los socios hacen a la sociedad pueden tener la consideración de operación vinculada operación vinculada desde un punto de vista fiscal y jurídico es toda aquella operación que un socio haga bueno son muchos tipos de operaciones pero entre otros las operaciones que un socio haga con su sociedad en la medida que el socio tenga al menos el 25% o más del capital social de la empresa ¿de acuerdo? entonces si un socio que tiene un 3% del capital presta a la sociedad no es una operación vinculada pero si un socio que tiene el 32% presta a la sociedad que es lo que suele pasar que prestan los socios mayoritarios se considera una operación vinculada ¿qué sucede cuando es una operación vinculada? os lo digo solamente para que lo sepáis que al considerarse operación vinculada es obligatorio valorarla a valor de mercado y valorar una operación a valor de mercado obliga a que a que se fije un tipo de interés por lo tanto los préstamos de los socios a las sociedades vinculados tienen que llevar un tipo de interés ¿qué tipo de interés? el interés de mercado ¿verdad? otro abstracto ¿qué es el interés de mercado? pues el interés que pactarían partes independientes ¿de acuerdo? bien hacienda por interés cobra de demora un 3,5% un 3,75% el tipo de interés legal del dinero pues hay unas tablas no sé si es el 3,3,25% pues tendría que estar por lo menos en esos tipos vale respondiendo a la pregunta que me haces vuelvo a decir lo mismo que con las pólizas de crédito es muy importante contabilizar y asignar en el balance en la partida concreta y correcta el préstamo del socio el préstamo del socio puede ser un préstamo de corto plazo o un préstamo de largo plazo ¿de acuerdo? aquí tenemos una facilidad nuestra que las decisiones no dependen de terceros no dependen ni de Hacienda ni de la agencia tributaria perdón ni del proveedor ni de la entidad bancaria depende de la voluntad de la empresa y del socio que básicamente es el mismo ¿qué quiero decir con esto? que los préstamos que los socios hayan hecho a la sociedad con la buena intención de que la sociedad se los pudiera devolver en un periodo inferior a 12 meses estarán contabilizados como préstamos de corto plazo no tiene sentido que esos préstamos sigan contabilizándose como préstamos de corto plazo si a día de hoy la empresa es conocedora que tiene la imposibilidad absoluta de hacer frente a la devolución del préstamo a su propio socio ¿de acuerdo? ¿qué es lo que habría que hacer? habría que hacer lo mismo con cualquier deuda que fuera imposible el pago a corto plazo la diferencia es que con el socio no hay que discutir con terceros que es reconvertirla novarla modificarla y reconvertirla de préstamo de corto plazo en un préstamo de largo plazo tan sencillo como que pues de la misma forma que entiendo que el socio ha firmado un documento de préstamo en documento privado porque se hace en documento privado un documento privado con la empresa para acreditar la existencia de un préstamo pues que hagan una cláusula complementaria a ese documento de préstamo donde digan que el plazo de vencimiento se ha modificado y en lugar de ser un plazo de vencimiento a seis meses pues pasa a ser a cinco años y diremos y con esto que ganamos hombre pues ganamos una cosa fundamental ganamos que el préstamo de corto se convierte en préstamo a largo se modificará el ratio de endeudamiento de garantía no me mejorarán como de la noche a la mañana los ratios de liquidez tesorería de disponibilidad sin ninguna duda eso por un lado y existe alguna opción todavía mejor si existe la posibilidad de que me mejore el ratio de endeudamiento de garantía si que posibilidades pues que ni siquiera reconvirtamos el préstamo de corto en un préstamo de largo sino que hagamos una operación muy habitual vale que es una ampliación de capital por compensación de deudas con socios si vosotros os acordáis del balance que os he puesto en el pasivo teníamos los pasivos de corto los pasivos de largo y el patrimonio neto y yo estoy diciendo que tengo un préstamo del socio a corto lo puedo reconvertir en préstamo a largo cambiando el vencimiento pero puedo hacer otra cosa puedo ir al notario y hacer una ampliación de capital por compensación de deudas que es decir mire señor notario el préstamo que hizo el socio ha dejado de ser un préstamo y se convierte en más capital en esa situación me mejora el ratio de liquidez el ratio de tesorería el de disponibilidad el de endeudamiento el de garantía el fondo de maniobra me mejoran absolutamente todos porque he disminuido un pasivo de corto no por uno de largo sino por patrimonio neto bueno y entonces estamos ante una decisión del socio vale que con esa pequeña operación de ampliación de capital que encima no liquida impuestos de ninguna clase vale no tiene estar sujeto a ningún tipo impositivo con reconvertimos un balance con ratios regulares seguramente con ratios buenos y es la posibilidad igual de no poder de no poder ser estimada una solicitud de préstamo a que nos la acepten por un hecho tan absurdo y tan sencillo como que ahí hubiera una deuda que técnicamente era una deuda con el socio que lo que hemos hecho es reconvertirla ¿de acuerdo? eso es lo que lo que yo aconsejaría si o si una cosilla solo avanzo me podéis decir pero es que ahora yo no puedo ir al notario ahora yo no puedo ir al notario durante este periodo hacer una ampliación de capital bueno no puedes ir al notario porque se considera que ahora el notario es que solo operaciones importantes bueno pues para ti esa es importante pero bueno al margen de eso no puedo ir al notario muy bien pero contabilizala haz un acuerdo de junta general de socios transcríbelo al libro de actas y aprueba con fecha de hoy 14 de abril una ampliación de capital con cargo a deudas y en el orden del día se pone que se elevará a escritura pública en el momento que se bueno se suspende el confinamiento y los notarios puedan escriturar pero por lo menos a nivel de balance tú lo haces hoy y tu balance hoy cambia como de la noche a la mañana ¿de acuerdo? Muy bien que has dicho al principio que ibas a dar unas pautas acerca de mejorar la forma de presentar los balances o la información a las entidades financieras bueno es que básicamente sí lo que acabo de decir ahora es vamos a ver partiendo de la base de los ratios que tienen que mejorar planteémonos exactamente qué es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es intentar innovar o modificar o ampliar los plazos de todas las deudas a corto plazo que se puedan para ampliar los plazos y pasarlas a largo la de la ampliación de capital de los socios o por lo menos pasar la deuda de los socios de corto a largo eso es una evidencia que se tiene que hacer sí o sí ¿qué más se puede hacer? se puede pedir aplazamiento a la agencia tributaria de todas las deudas no nos equivoquemos ahora parece que la agencia tributaria dice que se pueden fraccionar los plazos seis meses o pedir una moratoria de seis meses no es solo así vamos a ver eso digamos que es la novedad actual que puedas pedir una moratoria de seis meses sin pagar intereses durante los tres primeros muy bien eso tiene una serie de limitaciones hasta 30.000 euros no hace falta aval muy bien pero de toda la vida ha existido y sigue existiendo la posibilidad de solicitar fraccionamientos y ampliaciones de plazo de todas las deudas de absolutamente todas las deudas a la agencia tributaria y a la seguridad social no a seis meses a 60 meses a 30 meses a 15 meses es decir a largo plazo evidentemente aquí Hacienda lo que hace es endurecer las condiciones de estimación y qué es lo que te va a pedir pues si la empresa las deudas que quieres ampliar a más de 12 meses es decir pasarlas de corto a largo que es el objetivo ampliarlas de menos de 12 más de 12 son deudas que no exceden de 30.000 euros te lo va a aceptar sin ningún tipo de aval con COVID-19 o sin COVID-19 que no tiene nada que ver ¿vale? ahora bien si las deudas que tú quieres ampliar del corto a largo plazo exceden de 12 meses ¿de acuerdo? es evidente perdón de 12 meses no de 30.000 euros ahí Hacienda siempre desde hace muchos años lo que te exige es la aportación de un aval ¿vale? ¿qué avales quiere? evidentemente aval bancario si no hay aval bancario ¿qué aval quiere? pues quiere un aval una garantía real es decir una garantía hipotecaria una garantía de un inmueble de una nave de un local y el aval la garantía ¿qué la tiene que poner la empresa? no la tiene que poner quien esté dispuesto a aportar una garantía a favor de esa empresa puede ser la propia empresa puede ser uno de los socios puede ser un administrador ¿de acuerdo? si no hay avales bancarios ni garantías hipotecarias ¿qué puede ser? pues el resto de bienes vehículos, camiones instalaciones evidentemente a medida que la garantía que nosotros estemos aportando a la empresa decrece el valor pues se incrementa en sentido contrario la dificultad de que nos la acepten ¿vale? pero esto es lo que hay que intentar en cuanto a los pasivos sin ninguna clase de duda ¿qué habría que intentar en cuanto a los activos? pues en cuanto a los activos existe por desgracia no en todas las empresas pero habría que analizar aquellas que tengan activos fijos que se llaman no necesarios imaginaros una empresa imaginaros una empresa que tiene dos naves la nave antigua donde trabajaba antes y la nave actual y la nave antigua la tiene vacía la tiene sin uso bueno pues igual ha llegado el momento de venderla para traspasar ese activo fijo al venderse se convierte en tesorería y la tesorería es activo circulante y me podéis decir sí pero es que yo hoy pongo una nave a la venta y no la vendo hasta dentro de un mes dos o un año ¿qué hago en el balance? pues bueno lo que voy a decir yo ahora si me está oyendo algún auditor dirá hombre eso no me parece bien bien no me parece bien 100% no estaremos de acuerdo pero evidentemente lo que no puede ser es peor el remedio que la enfermedad ¿de acuerdo? entonces si yo tengo una nave vacía en el activo fijo no la voy a utilizar y la pongo a la venta reconviértala aunque insisto no es correcto al 100% ¿vale? que nadie diga es que no es correcto ya lo sé ¿vale? reconviertemela en un activo circulante pónganme pónmela como un activo para la venta ¿de acuerdo? incrementa el valor de los activos circulantes en todo aquello que ahora quieras vender ¿eh? reclasifica lo del fijo al circulante ¿vale? aunque no sea correcto al 100% porque no lo he vendido todavía y encima no es una existencia pura y dura pero no lo dejemos en el activo fijo si realmente no pinta nada ¿no? estas son las cosas y evidentemente por supuesto eso por supuesto la operación que mejora todas y cada una de los ratios son las ampliaciones de capital de los socios claro lo que pasa es que esto es fácil decirlo y más difícil hacerlo la ampliación de capital fundamentalmente si es ampliando tesorería mejora absolutamente todos los ratios ¿por qué? porque el activo circulante crece por tanto el activo en su conjunto crece y los pasivos permanecen igual aquí sí que decir para acabar con esta pregunta que las ampliaciones de capital aunque lo sabéis os lo recuerdo no necesariamente tienen que ser en tesorería ¿de acuerdo? ¿qué quiero decir con esto? pensar un poco por dónde voy ¿no? la empresa tiene una situación complicada necesita mejorar el balance ya no sabe cómo bueno que haga una ampliación de capital en la que los socios no aporten dinero sino que aporten bienes no dinerarios de la misma forma que existe la ampliación de capital dineraria existe la aportación de capital no dineraria que aporten bienes no dinerarios y me diréis ¿y qué aportan? a ver hablando en plata pues pueden aportar mobiliario pueden aportar equipos informáticos pueden aportar tornillos pueden ¿vale? pueden aportar un trastero y con esto ¿qué ganamos? hombre con esto está creciendo el balance está creciendo todo el activo en aquellos bienes que aporte del activo circulante crecerá el circulante en aquellos que aporte el fijo el fijo y los pasivos permanecen igual ¿es tan positiva como una dineraria? evidentemente no ¿pero me va a mejorar el balance? sí y diréis ya pero esto estoy aportando una serie de bienes que igual no tienen mucho valor bien yo os estoy diciendo cómo mejorar un balance ¿de acuerdo? que cada uno entienda esto por dónde por dónde voy ¿de acuerdo? estas son las cosas que básicamente habría que intentar hacer muy bien y ya para terminar la última pregunta en el caso de que una empresa tenga unos ratios o indicadores especialmente buenos de endeudamiento y liquidez ¿eso puede querer decir que tenga activos ociosos a nivel económico? bueno sí sí no te explico los analistas les gusta mucho hablar de activos ociosos ¿no? un activo ocioso es todo aquel activo que se entiende no está siendo utilizado en obtenerse en obtener una rentabilidad ¿de acuerdo? pongo un ejemplo claro y extremo para que me entendáis imaginaros que una empresa tiene exceso de tesorería ¿de acuerdo? y lo tiene en cuenta corriente muy bien y esa cuenta corriente la tiene remunerada al cero y por otro lado resulta que tiene préstamos y está pagando préstamos al 7% ¿tiene un activo ocioso? sin ninguna duda sí ¿por qué? porque no tiene ningún sentido tener tesorería remunerada al cero ¿de acuerdo? cuando estás financiando préstamos al 7% aquí sería un caso clarísimo ahora si yo os dijera los 300.000 euros de tesorería no los tengo al cero los tengo al 10% mirad los que tengáis más de 50 años sabréis que hace 15 años los plazos fijos estaban al 10 al 12 y al 15% ¿de acuerdo? no al cero entonces claro si nosotros tuviéramos la tesorería remunerada al 15% y me dieran unos ratos de liquidez excesivamente buenos activo corriente entre pasivo corriente en vez de darme 2 me diera 12 que quiere decir que tengo 12 veces más activos corrientes que pasivos corrientes y encima resulta que lo tengo todo en tesorería diríais eso es ocioso hombre relativamente ¿no? porque si lo tengo en plazo fijo al 14% determinar que eso es un activo ocioso sería aventurarme mucho en resumidas cuentas ¿qué es lo que os quiero comentar? el último ratio que hemos visto es el ratio rentabilidad económica y el ratio rentabilidad económica es la rentabilidad hemos visto que la empresa obtiene de su activo sin tener en cuenta la financiación es aquí donde tengo que pararme un momento ¿de acuerdo? porque si mi ratio de rentabilidad económica es un 5 un 6 un 8% que quiere decir que de cada máquina que yo compro de cada puente grúa de cada túnel de pintura de cada máquina plegadora yo obtengo una rentabilidad del 8% y tengo mucho dinero en tesorería sobrante al 0 no cabe ninguna duda de que tengo activos ociosos porque tengo una serie de activos que de invertirlos parcialmente en la empresa en más maquinaria en más instalaciones obtendría una rentabilidad del 8% en lugar del 0 hasta ahí estoy de acuerdo pero ojo ojito ojito no vaya a ser que tenga un ratio rentabilidad económica en vez del 8% del 1,5% y me estén diciendo que tengo activos ociosos por tener dinero en tesorería al 0 bueno pues yo ahí no estaría de acuerdo ¿por qué? porque la inversión en maquinaria e instalaciones conlleva una serie de peligros ¿de acuerdo? accidentes laborales inspecciones de trabajo auditorías de calidad ISO certificaciones ISO es decir conlleva una serie de contingencias que un dinero en cuenta no conlleva ¿a qué quiero llegar? que el ratio rentabilidad económica tendría que ser importante 5, 6, 7 puntos porcentuales por encima de lo que es un mero plazo fijo para poder decir que tengo activos ociosos si no yo no me aventuraría a decirlo tanto ¿de acuerdo? Perfecto Jorge pues muchísimas gracias bueno y muchas gracias a todos por asistir bueno adelantaros lo que he dicho un poco al principio mañana tenemos un webinar de innovación que son los planes post-covid para la empresa de la supervivencia a explotar oportunidades el jueves tenemos un webinar de estrategia la gestión en época de crisis de la estrategia a la acción y terminamos la semana con el reto de las empresas familiares en Aragón que tenemos al director de la asociación de empresas familiares de Aragón así que nada muchas gracias y tenéis toda la información y las inscripciones en aragonempresa.com un saludo muchas gracias a todos hasta luego hasta luego un saludo